Amigas y amigos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted estaba siguiendo esta secuencia, este es el último capítulo de Corporaciones. Hoy vamos a hablar de las Corporaciones S, S-Corporation, el Small Business, los pequeños negocios incorporados. Esta es la forma 1120-S. Aquí entramos en materia. A diferencia de la Corporación C, la Corporación S no tiene que tributar a nivel corporativo. Todos los rubros de ingresos, deducciones, créditos, etc. son pasados desde la Corporación y son tributados a nivel personal, el accionista. Este concepto de traspaso crea ventajas adicionales únicas para las Corporaciones S. Una de las características más importantes es que no existe doble tributación, ya que los ingresos, deducciones, créditos, son pasados a los accionistas. La Corporación S generalmente no está sujeta a impuestos. Así, el impuesto solamente es tributado una vez llegue a nivel del accionista. Las pérdidas de una Corporación S también pasan a los accionistas. Sin embargo, la cantidad de pérdida de una Corporación S que un accionista puede reportar está limitada a su base ajustada en las acciones de la Corporación más el momento de cualquier préstamo de accionista a la Corporación. Cualquier pérdida que exceda la base del accionista en las acciones de la Corporación más los préstamos no se permite y se convierte en una pérdida acumulada. Si un accionista no fue un accionista durante todo el año fiscal, las pérdidas deben asignarse al accionista diariamente. El vendedor obtiene crédito por la fecha de venta. Esto evita que un accionista venda pérdidas a fines del año a otro contribuyente para vender las acciones de una Corporación S. Vamos a ilustrar esto como un ejemplo. Luis y Gabriela son accionistas iguales. Una Corporación S, el 1 de diciembre de 2020, Gabriela vende su interés a Jesús por $15,000. La base de Luis en las acciones de la Corporación es de $10,000. Para el año fiscal 2020, la Corporación tiene una pérdida de $24,000. Luis puede deducir solo $10,000 de su mitad de la pérdida de $12,000, ya que ese monto era su base de acciones. A pesar de que no es accionista, al final del año, Gabriela puede deducir $11,014, la pérdida que es $335,000 dividido para $365,000. De los $12,000, suponiendo que su base fuera al momento de esa cantidad. Jesús puede deducir $986,30 días de los $365,000 de los $12,000. Así, Gabriela y Jesús, respectivamente, distribuyen su propiedad en pérdidas o ganancias. La distribución de propiedad, al igual que una Corporación C, una Corporación S, que distribuye un activo a un accionista, trata el activo como si hubiese sido vendido por su valor justo de mercado, Fair Market Value. Sin embargo, si algunos pasivos son asumidos en conexión con la distribución del Fair Market Value, no puede ser menor que dichos activos. Para una Corporación S, esto no crea el problema de la doble tributación, porque la ganancia no es tributada por la Corporación S. En su lugar, la ganancia es pasada y es tributada a los accionistas, a los dueños, lo cual le otorga base adicional en las acciones. Si en una Corporación S existen contribuciones caritativas, contrariamente a la Corporación C, las contribuciones caritativas realizadas por una Corporación S no están limitadas por el ingreso de la Corporación. Las contribuciones caritativas son pasadas a los accionistas como un ítem establecido separadamente y las limitaciones de ingresos aplican al nivel del accionista. Las actividades pasivas, los rubros de ingresos que son pasados a los accionistas que no participan materialmente en la actividad de la Corporación, pueden ser utilizados para compensar otras pérdidas pasivas. Deducción de intereses por inversión. Estos intereses pagados sobre la deuda para adquirir acciones de una Corporación S no se tratan automáticamente como un tipo de interés de inversión. En cambio, puede ser deducido por los accionistas como interés empresarial si cumplen ciertas condiciones. El aviso 8935 le permite al accionista de una Corporación S trazar el gasto por intereses en una deuda incurrida como adquirir un interés en una Corporación S a las actividades de la Corporación. Si la Corporación S únicamente opera como un comercio o negocio activo o el accionista participa materialmente en las actividades de la Corporación S. Materialmente tiene que decir que tiene actividad y la Corporación S no ha realizado ninguna distribución financiada, el gasto por interés del accionista es totalmente deducible como un interés empresarial. Si una Corporación S tiene actividades de inversión o pasivas o el accionista no participa materialmente en las actividades de la Corporación, la capacidad del accionista para deducir el interés es limitada. Existen desventajas en tener una Corporación S. Las desventajas se aplican al estado de una Corporación C. Honorarios profesionales. Adicionalmente a los honorarios profesionales para establecer la Corporación, existen honorarios profesionales recurrentes involucrados en operar la Corporación. Estos incluyen honorarios por contabilidad para establecer y mantener los libros, así como honorarios legales para establecer programas de beneficio para empleados, revisar los estatutos de la Corporación según sea necesario. Existen honorarios profesionales para preparar la declaración de impuestos de la Corporación. Muchos estados tienen honorarios anuales para mantener la Corporación registrada. Si la Corporación liquida, existen valores profesionales para presentar los documentos de terminación. El estatus de empleado puede ser una ventaja o una desventaja. Un accionista que provee servicios para la Corporación es generalmente tratado como un empleado. Así, las ganancias son reportadas al accionista en un formulario W-2 y están sujetas a la retención del impuesto, incluido FAICA y FUTA. Un oficial de la Corporación es un empleado de acuerdo con la sección 3121. Este es un caso que el oficial sea un accionista o no. Existe el impuesto al empleo. Los impuestos al empleo se generan con la compensación pagada a un accionista. Accionista, accionista que también es empleado. Existen excepciones especiales por la retención bajo el FAICA y el FUTA para miembros de familia en un sole proprietorship. Por ejemplo, un menor bajo la edad de 18 años que trabaja para su padre en un sole proprietorship está exento de las retenciones de FAICA. Estas excepciones especiales no aplican en caso de corporaciones. Aún si la corporación tiene un solo accionista. Por ejemplo, a una corporación que tiene un solo accionista se le requiere retener los impuestos FAICA por los salarios pagados al menor, aún si el menor tiene menos de 18 años. Dentro de las desventajas existe la pérdida de control. Un sole proprietorship que incorpora el negocio experimentará cierta pérdida del control si existen otros accionistas. Ya no soy yo el único. Ya no soy el jefe. Aquí hay acciones y aquí hay otros intereses que tenemos que guardar. Existen disputas cuanto a la administración. Este puede ser el caso inclusive cuando los dueños son miembros de una sola familia. Los desacuerdos pueden arreglarse por la regla de la mayoría simple, donde la decisión se realiza sobre la mayoría de las acciones disponibles. Sin embargo, aún cuando la mayoría decida el desacuerdo por sí mismo, puede interrumpir el negocio. Existe también la pérdida de control asociada con el requerimiento de mantener la corporación y el accionista separado. Los activos de la corporación permanecen en la corporación. El accionista no tiene oportunidad de simplemente tomar algo de efectivo o activos cuando desee. Esta oportunidad que existe como sole proprietorship, pero no como corporación. Aquí las reglas son más estrictas. Ahora, ¿qué entidades son elegibles para ser parte de una corporación S? Una entidad comercial debe ser una corporación de negocios para poder realizar la elección del subcapítulo S. Una corporación pequeña de negocios es una corporación doméstica que cumple ciertos requerimientos. Una corporación de negocios pequeña o un S-corporation no puede tener más de 100 accionistas. Tener un accionista que no es un individuo o patrimonio, en otras palabras, no puede tener como accionistas a una sociedad, corporación o fideicomiso. Sin embargo, ciertos fideicomisos descritos en la sección 1361 y ciertas organizaciones exentas descritas de la sección 401 o 501 pueden ser accionistas. Tener un accionista no residente, tener más de una clase de accionista, la posible corporación S debe ser una corporación doméstica. Esta definición requiere que la entidad en cuestión cumpla con los dos requerimientos de una prueba doble. Es una organización, una entidad comercial nacional, una corporación a efectos fiscales en los Estados Unidos. Esto incluye cualquier entidad comercial organizada bajo un estatuto federal o estatal que la describa como una corporación. Por consiguiente, cualquier empresa no incorporada puede calificar para el estado de Corporación S. Si elige ser calificada con una corporación para propósitos de impuestos federales sobre los ingresos, bajo la sección de regulación 301-7701. Sin embargo, la sociedad debe cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad en el subcapítulo S y presentar una elección S apropiada y oportuna. La elección del subcapítulo S termina en la fecha en la que la entidad electa para tratarse como Corporación S no cumpla con uno de los requerimientos. Las siguientes corporaciones no pueden realizar una elección S porque son corporaciones no elegibles. Una institución financiera incluido bancos, ahorros, mutualistas, bancos corporativos y sociedades de condominio y crédito que utilizan el método contable de reserva para deudas incobrables o pérdidas por préstamos bancarios. Una compañía de seguros grabada bajo el subcapítulo L del Código de Rentas Internas. Una corporación que toma el crédito tributario de posesiones para operar un negocio en posesión de los Estados Unidos. Una corporación doméstica de ventas internacionales de ISC. Número de accionistas es importante para calificar como una corporación S. La corporación no debe tener más de 100 accionistas. Al contar los accionistas, las siguientes reglas aplican bajo la sección 1361. Una esposa y esposo y sus patrimonios se tratan como un accionista, aun si poseen acciones individualmente. Todos los miembros de una familia y su patrimonio son tratados como un solo accionista. Todos los demás son tratados como accionistas separados. Cada teniente en común o teniente en conjunto se considera como un accionista. Estas reglas aplican únicamente para propósitos de contar el número de accionistas a fin de determinar si la corporación S tiene muchos accionistas. No aplica para ningún otro propósito, tal como reportar los rubros establecidos separadamente para los accionistas. Para los miembros de familia incluyen un ancestro común, sin embargo un individuo no debe considerarse como un ancestro común si una fecha aplicable al individuo es removido de la sexta generación con respecto a la generación más joven de accionista que sería debido a la regla de miembros de familia. Cualquier descendiente lineal, hijos, nietos, etc. de dicho ancestro común, independientemente del límite generacional. Cualquier cónyuge o cónyuge anterior de dicho ancestro común o cualquier descendiente lineal de cada uno de ellos. La penalidad es impuesta en la cantidad del número de personas que eran accionistas durante cualquier parte del año multiplicado por 210 para 2020, para cada uno de los meses hasta 12, incluso una parte de cada uno que la declaración fue tardía o incompleta. La multa mínima para una declaración con más de 60 días de retraso es la menor del impuesto adeudado o 435 dólares. La corporación S puede tener una sola clase de acciones en circulación. Para esta definición, cada acción debe tener derechos iguales a las distribuciones actuales en la liquidación. Sin embargo, los derechos de voto pueden variar lo que muchas corporaciones tienen acciones en circulación con derecho a voto o sin voto. Sin embargo, todas las acciones deben ser comunes. Para elegir a una corporación tributar como S, como Small Business, debe hacerse un análisis, debe hacerse un estudio, una decisión para saber si la planificación tributaria es efectiva. No todos los negocios pueden elegirse como Corporación S o no a todas las corporaciones les conviene ser una Corporación S. Antes de hacer la elección, usted debe estar seguro o segura del paso que va a dar. La elección de Corporación S dura 5 años. De lo contrario, tendrá que liquidar la empresa e incorporar una nueva. Muchas gracias por asistir a este video y espero que sea de mucho servicio para usted. Nos vemos en el siguiente video.